cómo comenzar tu día hola qué tal yo soy tu amigo arturo ribera escritor bestseller experto en la ley de la atracción te doy la bienvenida al portal de los deseos cuáles son las primeras palabras con las que comienzas tu día o cuáles son los primeros pensamientos que vienen a tu mente al momento de despertarte son positivos o son negativos te levantas con una sensación de paz de gratitud de amor de armonía o te levantas con rencores resentimientos o una gran preocupación porque tienes algo que resolver en tu día es muy determinante la forma en la que comienza estudia cuántas veces no has escuchado esa palabra o esa frase que dicen ay me fue tan mal se me hace que el día de hoy me levante con el pie izquierdo pues yo más bien diría que con el pensamiento o las palabras izquierdas porque con como tú comienzas estudias y no lo haces consciente y despega todo tu día de la misma manera así es como tendrá los resultados en ese día si al momento de despertarte comienzas quejándote de que es lunes y que no te quieres levantar y comienzas a enfocarte en todos los problemas en las situaciones o conflictos que quieres resolver y que no se te acomoda que esos problemas en los cuales no puedes ver solución no puedes ver la luz toda tu energía comenzará a distorsionarse y comenzarás a vibrar en una frecuencia baja recuerda que el universo te entrega todo lo que esté alineado a tu mismo nivel de frecuencia si tú comienzas tu día en una manera o en una forma negativa así es como se irá tu día porque el universo corresponderá y responderá a tu mismo nivel de frecuencia por lo tanto se te ponchará la llanta del carro llegarás tarde a tu trabajo te cancelará una cita a tu cliente o qué sé yo pueden surgir demasiadas cosas alrededor de tu día lo ideal lo que yo recomiendo y lo que yo me encanta hacer en las mañanas es comenzar mis primeros cinco minutos de la mañana haciendo una pequeña meditación simplemente pongo mi mente en blanco me concentro en mi respiración y aprovecho también esos minutos para visualizar mi día o visualizar mis metas los deseos que yo quiero alcanzar ya sea corto plazo mediano plazo o a largo plazo pero trato de enfocarme de manera energética en un estado emocional de paz en un estado energético más elevado y comienzo mi día agradeciendo hay ocasiones en las que si me levanto un poquito con pensamientos desordenados ruidosos pero para eso me sirve la meditación yo trato de hacer consciente mis estados emocionales porque a fin de cuentas un estado emocional es lo que va a hacer que yo atraiga las circunstancias a mi vida o las personas los eventos si yo no le pongo atención a mi estado emocional simplemente van a van a estar sucediendo en piloto automático y me van a estar sucediendo cosas que probablemente no sean muy de mi agrado es por eso que he dedicado este audio para que todas las mañanas las primeras palabras que salgan de tu boca o los primeros pensamientos que salgan de tu mente estén enfocados de manera consciente hacia energías elevadas puedes generar el hábito de comenzar agradeciendo tu día mientras tiendes tu cama mientras te cepillas los dientes mientras te estás dando una ducha mientras almuerzas mientras preparas tus cosas para irte a trabajar o irte a la universidad pero a fin de cuentas eres tú quien decide cómo quiere experimentar su día las cosas que te suceden en el día no son simplemente cosas que te suceden por accidente tú las estás creando y qué mejor que lo hagas a partir de hoy de una manera consciente te espero de visita en mi página web www.arturoriberaonline.com para que descargues un libro que he escrito para ti para contribuir con tu desarrollo personal yo soy tu amigo arturo ribera gracias por pertenecer a mi universo y gracias por permitirme entrar al tuyo ánimo